Y ustedes saben que en Colombia, en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, los 2 de enero comienza un festival, un carnaval, que es el carnaval del festival de los negros y los blancos. El festival de negros y blancos, uno de los festivales más ricos e interesantes que tiene Colombia y toda América Latina. Y allí tiene el privilegio de estar nuestra querida compañía Estefanía. Estefi, ¿cómo está? Feliz año, un placer saludarte. Hola Darío, y saludo a todos los televidentes deseándoles un muy feliz 2024. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en la pantalla. Y desde aquí, la ciudad sorpresa. ¿Y saben por qué se llama la ciudad sorpresa? Por maravillas como esta. El carnaval de negros y blancos fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y quizás por eso es tan rico. Estaba invicta hace 5 minutos, ya no me ves invicta. Y la carioca siempre es protagonista en este tipo de transmisiones y de fiestas. Porque el carnaval es una fiesta, Darío. Como tú decías, es algo muy rico que viene de la cultura incaica. Tiene mucho tiempo instalado aquí en nuestra cultura. Es algo muy rico del folclor de nuestro país. Y como puedes ver, esto es una fiesta. Hoy se da la inauguración oficial al carnaval de negros y blancos. Con algo que se llama el carnavalito. Y el carnavalito es la fiesta de los niños, Darío. Todos se trasladan a esta plaza que tú ves aquí. La plaza del carnaval. Para celebrar y empezar a conmemorar a nuestros ancestros. Nosotros recordemos que esto es parte de la cultura indígena de los incas. Y después continuó con los negros. Porque nosotros fuimos colonizados por los españoles. Y en los barcos venían muchos negros que eran los esclavos. Y ellos trajeron a nuestro país la cultura. El tema de la danza, el baile. Y por supuesto celebraciones como esta. Como lo que ves aquí. Esto es una locura, Darío. No solamente lo que ves, la alegría de la gente, la fiesta en las calles. También más adelante les vamos a poder mostrar el tema de las carrozas, de los artistas. A todo folclor y a todo Dar. Como puedes ver. Impresionante. Ya quedaste tapada de fumas. Esta misma, la celebración oficial. No, mírame, mírame. Ah, bueno, bien. Estaba invicta y ya no. No, pero mira que acá te venden todo el kit completo. Entonces son unos anteojos como cuando tú vas a la nieve. Y te los pones. Y también, bueno, tapabocas porque hay mucha harina. La carioca que sabes que pertenece a los carnavales, digamos, de Río, de Barranquilla. Y acá los niños, los protagonistas del día de hoy, del carnavalito, pues son los que están jugando aquí atrás. Así que, bienvenida a la ciudad sorpresa. Esto es, como tú decías, la capital del departamento de Nariño. Es un departamento que es limítrofe con Ecuador, limita con Quito. Entonces la cultura andina es muy rica en este lugar. El aterrizaje es complicado porque hay que descender con mucho cuidado. La pista es muy chiquitita y estás en una meseta, ¿no? Entonces estás rodeado de naturaleza, de montañas. Es un lugar espectacular, Darío, ¿qué te puedo decir? Contanos, Stefi. ¿Dudá se espera que llegue mucha gente de distintos lugares? ¿Cómo son un poco el desarrollo de esta fiesta que se inaugura oficialmente ahora? Bueno, mira, viene mucha gente de otros países. Incluso hoy en el aeropuerto yo veía gente de nacionalidad. Había estadounidenses, había incluso unos italianos. Porque cada vez se ha vuelto más famosa esta fiesta por lo que te digo. Es un despliegue cultural riquísimo. Esto es una herencia que traemos desde nuestros antepasados. Obviamente los indígenas, también la cultura africana, los negros que llegaron a nuestro país. También hay costumbres muy españolas. Entonces la gente quiere ver. Y tú sabes que si hay algo que caracteriza a un colombiano es la alegría. Y en este momento, como siempre, el carnaval es abriendo el año. Pues la gente viene a festejar el año nuevo. Como puedes ver, a todo dar. Es increíble. Ahora, me interesa mucho la parte de ver artística. Contanos un poco. ¿Es verdad que hay artistas que se dedican, que viven prácticamente que para armar las carrozas, los disfraces, los vestidos y todo lo que se despliega en estos días de carnaval allí? Claro que sí, Darío. Tienes toda la razón y estás en lo cierto. Porque hay artesanos que dedican su vida a construir estas carrozas. Ya sabes que lleva mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo inspiración. La cultura indígena que residía aquí en Pasto, ellos adoraban a muchos dioses. Eran, digamos que adoradores de los demonios. Entonces tú puedes ver los retratos de los demonios, también de los animales, de las criaturas míticas. Eran politeístas. Entonces eso es lo que tratan de retratar las carrozas. Como ese encuentro entre la vida terrenal y la vida espiritual. Que es lo que los indígenas siempre tratan de hacer ese puente, ¿no? Entre el más allá y la vida de ahora. Entonces la gente se dedica a la carroza todo el año. Todo el año están trabajando en las carrozas. Incluso aquí en el concurso de carrozas, los que son ganadores pueden llegar a llevar sus carrozas a sitios como el Carnaval de Río de Janeiro. Es una cosa muy importante el tema artístico de las carrozas. Ah, bueno, muy interesante. Y contanos cómo es un poco la dinámica, porque lo conocemos como, obviamente, festival de negros y blancos. Hay un momento donde sería la representación, llegaría el turno de la representación de los negros, después les toca a los blancos. ¿Cómo está organizado, digamos, los distintos días de eventos y de festival? Claro, mira, hoy es la inauguración. Hoy es el día del carnavalito, el día de los niños. Por eso ves tantos niños en las calles disfrutando y, digamos, tirando las cariocas, que son las espumas de los carnavales. Mañana también hay festivales de música. Pasto es una ciudad que tiene mucha cultura musical andina. Entonces, hay despliegue de bandas locales. También hay intervenciones de grupos. ¡Ole! Intervenciones de grupos de otros países. Perdón. Y bueno, es así este fin. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, bienvenida a la ciudad sorpresa. De grupos de otros países. Y bueno, también está el festival del Cuy. Acá hay un animal autóctono que se llama el Cuy que se come. Entonces, la gente viene a familiarizarse con la cultura. El día 5 es el Día de los Negros. El día 6 es el Día de los Blancos. Y el día 4 se celebra la familia Castañeda, que es una familia muy adinerada, que era europea, que venía pasto, un poco de paso. Y siempre se quedaban y atendían a la gente porque sabían cocinar, venían de Francia. Entonces, se celebra eso el día 4. Y así transcurre este carnaval, todos los días hay algo diferente, pero todo gira en torno a la cultura. Si tú quieres ver algo muy autóctono del país, aquí lo tienes. Maravilloso, maravilloso, Steffi. Bueno, qué gran manera de empezar el año. En tu caso, totalmente cubierta de espuma, de harina y de tantas cosas, pero festejando, la verdad. ¿Quién pudiera? El festejo no terminó el 31 o el primero a la madrugada. Continúa toda la semana allí en Pasto de Arreño. Y nosotros desde E-News y a través tuyo vamos a seguir viendo este festival toda la semana. Así que gracias, Steffi. Y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias, Darío. Siempre un placer estar en comunicación contigo, con todos los televidentes de E-News. Les mando un beso. Y que viva Pasto, carajo, como dicen aquí. ¡ means, mira! ¡Muchlla! ¡Muchlla!